El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 3 Antes de partir hacia la región de los Orkney, decidí explorar más a fondo la zona central del reino. Ahora que tenía el mapa completo desbloqueado, con tan mala suerte que sucedió un episodio de luna carmesí. Tras este desafortunado incidente, continué con la exploración y comencé por la parte noroeste de la región. De camino a un nuevo santuario, tuve que enfrentarme a un petrarroc fortificado. En un primer momento me pilló desprevenido y fracasé, pero volví con nuevas ideas y lo derroté con flechas con setas. No se me ocurría nada mejor, y me sobraban setas. Una vez completado el santuario, me encontré con Simie, quien me mostró dónde se esconden los tesoros de Namboz, unas prendas con efectos muy útiles para la aventura. En cuanto tenga tiempo, iré a por ellos. Después charlé con Wakat, quien está ayudando a Impa a desentrañar los misterios de los geoglifos. Me ha dado la ubicación de Impa, la haré una visita de camino al poblado Orni. Cuando cayó la noche, sufrí una de las experiencias más terroríficas de lo que llevo de aventura. Me encontré con unas manos envueltas en aura maligna. Terror, pavor, no dudé en echar a correr y a duras penas logré huir de ellas, casi no lo cuento. Si te alcanzan, te merman la salud igual que sucede en el subsuelo, y no puedes recuperarla hasta estar a salvo. Es terrorífico. Espero no volvermelas a encontrar. Ayudé a algunos koloks a reunirse con sus amigos perdidos, aunque casi ahogo a uno de ellos. Pobre. También ayudé al joven Dilly a salir de un pozo. La escalera se la había roto, y haciendo uso de la ultramano le ayudé a salir de allí abajo. También eché una mano al pobre Calibat en su afán de llenar de propaganda de construcciones cariz todo el reino de Hyrule. Sin duda alguna, una de las cosas más surrealistas que me han sucedido en lo que llevo de aventura ha sido enfrentarme a un árbol. Seguro que esto no sale ni en los libros de la princesa Zelda. Cuando estaba explorando la parte sur de la región, me encontré con una posta. En ella hice una breve visita a Terry, y hablé con algunos de los ciudadanos de Hyrule allí presentes. Uno de ellos, que estaba leyendo un periódico, volvió a mencionarme la gran ventisca que asolaba el poblado Orni. De verdad, debo visitarlo en cuanto pueda. Cuando volví a campo abierto, tuve que enfrentarme a un gran bokoblin en un combate realmente complicado. Después, encontré un asentamiento enemigo, y gracias a la colaboración de la patrulla de Ozlar, conseguí hacer morder el polvo a todos los enemigos allí presentes. Tras este exitoso asedio, Ozlar me comentó que se dirigían a otro asentamiento enemigo. En cuanto pueda, iré a echarles una mano de nuevo. Más adelante, encontré otro asentamiento enemigo, pero esta vez tuve que afrontarlo en solitario. Entre los enemigos allí presentes, había un gran bokoblin y un pequeño bokoblin acorazado. Me costó bastante salir victorioso. Mientras seguía explorando la zona, utilicé las rocas que caían de los cielos con la habilidad de retroceso, para ascender a unas pequeñas islas con unos tesoros bastante interesantes. Como viene siendo habitual en mí, fui de nuevo donde no debía. Volví al castillo. Esta vez descubrí una nueva entrada por un lateral haciendo uso de una vagoneta y una turbina. Me encontré con cuatro bokoblins negros y un gran bokoblin negro. Todos ellos portaban armas muy poderosas y escudos fuertemente reforzados. Me costó mucho vencerles, pero lo logré y me quedé con todo su arsenal. Continué mi investigación y tuve que enfrentarme a dos lightlights eléctricos. Y volví a ver a las odiosas manos, pero no lograron alcanzarme. Cuando regresé al exterior, tuve que enfrentarme a un invocantis fulgurante. Sus ataques son similares a los de un invocantis eléctrico, pero es capaz también de invocar criaturas e incluso una tormenta. Antes de terminar de explorar la zona, tuve que enfrentarme también a un gran ginox esquelético. Y antes de entrar en la región donde aguarda Impa, hice lo propio con un enorme ginox que custodiaba el puente. Estoy muy intrigado por lo que me aguarda en el poblado Orni. Pero antes debo echar una mano a Impa. Seguro que puedo ayudarla en su investigación sobre los geoglifos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!